Tumor Cerebral Benigno El propio representante del artista ha explicado a iNews que se trata de un tumor cerebral muy frecuente y que Sheryl, que se sometió al chequeo médico tras quedarse en blanco en una actuación, no pretendía asustar a nadie con sus declaraciones. Además ha explicado que el artista no presenta síntomas y que está sana y feliz, por lo que no quieren alarmar a nadie. Crow confesó también que había sufrido problemas de memoria desde los 90, cuando se le olvidó la letra de su éxito A Chain Will Do You Good, cuando actuaba en Las Vegas. La artista ya pasó uno de los peores momentos de su vida hace unos años. Sheryl Krauss superó en 2006 un cáncer de mama, algo que según la cantante fue una gran liberación para ella. Sheryl Krauss Sabiaba aro Gracias por ver el video.